No, lo estamos pasando muy bien, es un curso muy completo y estoy aprendiendo muchísimo. No soy del oficio ni del medio y por eso estoy realmente fascinado. Tener la posibilidad de obtener datos e información teórica y también poder llevarlo a cabo en la práctica es fundamental, ¿no? Es fundamental aprender las cosas, el porqué de las cosas. Porque por ahí lo podés haber visto, lo podés haber estado, experimentado y no entendés el porqué de las cosas. Y acá es como que entendés el porqué de las cosas, tenés la teoría que no la vas a tener en ningún lado y por ahí el punto justo en la explicación. ¿Cómo ves el trabajo que está haciendo la Asociación de Criadores de Caballos de Polo en capacitación? Encapacitación es impecable porque le das justamente esto, le das la parte teórica a lo que de costumbres se hizo por práctica y a veces bien aprendida y a veces mal aprendida. Yo estoy experimentando en varios lugares donde me estoy moviendo por curiosidad propia en aprender y acá encuentro lo que yo en mi carrera profesional encontré en la facultad, a nivel académico en el curso, que es importante, que es interesante y que es una cosa que te va a dar un paneo general del conocimiento de todos los puntos de un oficio, o sea, es como que elevar el nivel del oficio al tipo que sale capacitado por su práctica más su teoría que puede obtener aquí. Y siempre lo que se busca, como todos los que estamos en esto, es el bienestar del caballo, ¿no? Sobre todo el bienestar del caballo y entender al caballo. Nosotros, por lo menos en este grupo, por lo que veo, está bastante comprometido con entender eso, con entender al caballo. Yo particularmente estoy acá por amor al caballo, porque soy un fanático del caballo más allá del deporte, más allá de que esté encarado para el polio y más allá que soy jugador, o sea, independientemente de ello, estoy acá porque amo a los caballos. Y ellos me están dando, la asociación me está dando una herramienta que no tenía. Para ser sintético, para mí, la herramienta es, me está dando el porqué de las cosas.